¿Saben qué es lo peor ahora? ¿Qué? Que como yo ya creció, ya trabaja y todo. ¿No le dan los vueltos? Mi mamá no me da los vueltos a mí. ¿Por qué no te lo quiera? No, no, no. A veces le digo, mamá, mira, hazme el favor, tienes que comprarse el postre y ya no viene con vueltos. Y no me da los vueltos, señora. Ay, no. Y mi mamá, yo quiero contarle algo. Bueno, ahora es el turno de Katy y Zaragoza. Es que una vez, la dana me dijo, amiga, ¿me prestás 50 pesos? Yo le dije, vaya esta... Pero yo no tenía 100, no le di uno de 100. Y no me devolvió los 50 pesos. Esos préstame, es regalame. Es regalame. Es regalame. No pasaba de 1.50 a 3.00. Ah, pero si lo hacía con la mamá. Sí, ah, obvio. Eso es de ley. Y si eran los precedentes de mi tía, no bajaba de 20. Ah, pero igual le dejaban el vueltos porque sabía que ahí hacían puntos con el sobrino. Lo que pasa es que me lo pedía, él decía, fíjate que lo pedía. Y como yo era una bolita, así no crecía. Una bolita, pero todavía lo es. No sé, lo perdí. No es bolita. Entonces el brother por pena no le decía. Ahora es bolita. No te preocupes. No, bolita. Antes era bolita y hoy es bolita. Ahora es bolita. Este, mi querido Rafael, André, ¿cómo le fue con sus vueltos, mi amor? Yo sí estoy consciente de que de moco en moco, así le decimos nosotros. De moco en moco. Los mocos le decíamos. Sacábamos mocos y se generaba una cantidad grande. Por aquí, yo sé que algunos conductores, no voy a decir nombres, les daban mesada, imagínense. Ay, no. O sea, no creo que aquí hay conductores a los que les daban mesadas. Una vez le pedí a mi mamá mesada, vean la insultada que me pongo. Mesada, pero de cachete. Como la de presidente. Ajá. Que tenía que agradecer los estudios, la vivienda, que para qué le estaba pidiendo mesada. Entonces, mi mesada era los moquitos que me lograba jalar ahí de vez en cuando. El billete más grande que jaló. Es que me pasó un nace igual que Alex. Como mi tía, yo sé. Solo que no lo cacharon y si se lo gastó o qué. Me parece que yo tenía a mi tía que venía de los USA, la que traía, la que mandaba la ropita. Ahí es donde. La tía, la tía que mandaba la ropita que como a los 14 me dejó de mandar mi ropita. La cosa es de que una vez vino ella y tenía mucho pisto. Yo sí me arrepiento de eso. Es el cambio del dólar, ¿a quién es? Sí, me arrepiento de eso, pero yo una vez dije, ay, quiero para mi chicle, pero en el buen sentido. Sí, pues ya le puedo dar. Sí, ya tengo. En el buen sentido. La cosa es de que dije, ay, esto no, sí me dolió, me dolió. Ok. Y agarré su cantería y vi el billete cuando escuché que... Ah, o sea, igual se lo jaló. Cuando vi, 20 dólares. Ni siquiera eran quetzales. ¿Vos qué no se querían quetzales? Yo, bien chiquito, no sabía qué hacer con 20 dólares. Al final, lo guardé de recuerdo. Nunca. No me imagino, no me imagino a Rafa. Tía.